¿Qué hubo pues, parceros? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Yo estoy emocionado para traerles un nuevo video. Es un video un poco diferente a lo común. Siempre quiero entretener con mis videos, siempre quiero sacarles una sonrisa. Pero también creo que es mi deber como YouTuber informar a la gente de lo que está pasando en el mundo. Hace poco estaba en Colombia, en la frontera con Venezuela. Y quería entrar a Venezuela, pero no sentí seguro de que me iban a dejar salir del país cuando ya había entrado. Aún así, pude documentar los efectos de lo que está pasando en Venezuela. Así que en este video voy a mostrar precisamente eso. En este video no voy a estar haciendo la mención. Es un video de estilo documental, así que ojalá que cuando lo vean, pues aprendan algo, se informen. Para los que no me conocen, soy Zach Morris, llevo 5 años en Latinoamérica. Me creo colombiano, que nací en Estados Unidos. Amo el mundo latino y pues tengo planes para conocer toda Latinoamérica. En este momento no puedo conocer a Venezuela, pero pues por lo menos pude informarme un poco sobre la situación. Así que les dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Usted ofrece transporte? pues hasta donde puede ir? hacia allá? ah pie, ahí para allá, pie ya ah ok pues quisiera ver la frontera, o sea las buenas de venga le digo, si va a ir a ver la frontera con cuidado porque pronto la guardia venezolana le quita lo poquito que tiene entonces vaya a mirar hasta el puente, allá queda la frontera, allá en el puente ah ok en el puente, ahí entra el puente entra el puente con cuidado, mira y se viene porque la guardia lo puede pegar a usted ah listo, gracias y más arriba es para sellar la salida en Colombia bueno, entonces le preguntamos a la policia que pena? yo creo que ella entró a venezuela vamos a preguntarle bueno, una pregunta para salir de nuevo de venezuela, si usted sabe que se necesita van a pasar? si tienen que sellar bueno, aquí estoy en el parque donde me encontré con dos venezolanos que pues no sé, les voy a preguntar lo que, por lo que les está pasando y que me digan lo que está pasando, entonces ustedes son de venezuela cierto? si y en este momento se encuentran acá en Cúcuta por que razón? que fue el motivo para entrar a Colombia? porque no tenemos trabajo, no hay nada de comida, no podemos sobrevivir en Venezuela o sea pero en ese momento están durmiendo en el parque cierto? aquí en el parque si y es decir que al dormir en el parque acá en Colombia es mejor que dormir o estar en Venezuela? prácticamente mejor si? entonces desde donde vienen en Venezuela? de que parte? yo del estado Lara ah ok, eso que tan lejos queda de la frontera con Colombia? un día y medio en bus? si o sea en donde vinieran acá a buscar mejor vida? mejor vida y en Colombia como les ha ido? o sea nos ha ido bien si? si hemos comido mejor que en Venezuela entonces cual fue el instante o el motivo que te inspiró a venir hasta acá? o sea que fue lo que pasó que te hizo decir como ya no más no aguanto más? por mi hija ah ok entonces tu hija no tenía para comer? no tengo no tenía un trabajo como darle lo mejor y digamos que en el caso que uno tenga un trabajo allá en Venezuela es decir que va a poder comer? o sea si uno tiene plata a veces no hay comida? no, si uno trabaja uno no puede comer tampoco porque no se alcanza ni siquiera para comerse algo o sea aquí yo quiero decirle algo porque si uno viene de otro lado, hemos ido de otro país para acá para acá para Colombia como el presidente, nuestro presidente de Venezuela va a decir que Venezuela está bien está bien en su casa si claro me imagino que en su casa él lo ve perfecto claro, está bien ahí porque no ve alrededor de Venezuela completamente no creo que un venezuelano no vaya a ser tan bruto de decir que Venezuela está bien que va a ser yo para Colombia si claro sabiendo que en Colombia se consigue todo, se consigue comida, se consigue trabajo más importante es el trabajo en Venezuela puede tener unos trabajos pero no tiene comida pero es para que digas presidente que la juventud aquí estamos huyendo de allá porque de verdad que no sirve si claro, ustedes ya los veo joven ¿cierto? o sea tienen como por ahí entre 20 y 30 años o sea se acuestan acá en esa zona entonces? no aquí no, aquí no fueron policías por allá en lo oscurito ah, yo no sé ah ok, porque yo vi mucha gente por allá como acostada entonces ahí acuestan iguales acuestan a las 5 de la mañana para su colombia y que han hecho para, o sea están vendiendo lo que traen con ustedes o lo que se encuentra estamos pintando las piedras y las estamos vendiendo todas y las estamos vendiendo aquí y que tal le han tratado la gente colombiana, digamos que por todo en general no es mal, aquí hay alguien del 100 el 20 se trata bien, del 100 el 20 se trata bien hay personas que nos tratan bien y hay personas que nos tratan mal ¿me entiendes? como todos, en todos lados igual si claro, claro ¿me entiendes? pero no es que todo ha sido malo gracias a dios estamos aquí bueno y habemos mucho que le echamos un pichón cualquier cosa hacemos por lo menos tratamos de producir el poquito de dinero que tenemos y lo invertimos en algo, en cigarrillos, cualquier cosa y vendemos pues ¿me entiendes? todos los días la gente se encuentra por acá ¿cierto? si, mira a ver, me da poca lacra este pano viene de comer, viene harto hay unos panos, mira como dormimos todos no te pones por que nada? mira, para que el lado hay más mira, para que el lado hay más mira, para que el lado hay más claro vean este lado, vean más y aquí el lado de este lado, vean ya vean ya ya se dice más justo a día dura 2 por 2 dura 2 por 2 el gringo el gringo, 100 dólares de Estados Unidos para Beneko 100 dólares diarios para Beneko yo soy de gringolandia Así ven que nosotros no, porque la gente de la familia creen que uno está aquí. ¿Y hace cuánto está aquí? ¿Yo? Sí. Dos meses. Sí, sí. Si, ¿de acuerdo? Mira, pero ahí se agrandece esta parte. ¿Es más grande? Ahora vamos a venir dentro de una semana y vamos a ir con una otra cuadra más. Sí, claro. Y dentro de un mes hasta que... O sea, cuando usted llegó, ¿había menos gente? No, 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 tanto. A diario llega mucho. O sea, todos los días llega más gente. Sí, claro. Bueno, así fue el video de hoy. Ojalá que haya podido informar a usted sobre lo que está pasando. Lo hago con buenas intenciones para que el mundo se entere de lo que está pasando en Venezuela, que es una crisis y que se necesita ayuda. Y lo que diga Maduro de que es un país que está funcionando bien, pues es pura mentira. Así que... Ya.